El proceso de mentoring ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, pero si tuviera que quedarme con algo, sin duda serían las personas. Lo mejor ha sido compartir con ellos esta experiencia. El proceso de mentoring coincidió en un momento profesional de cambio para mí, tuve que asumir un nuevo departamento y tuve que gestionar personas de manera directa y el mentor, con sus experiencias y sus vivencias, me ayudó para que pudiera ver otros puntos de vista y me dio herramientas para que pudiera aplicarlas en mi caso. Parap, 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 parap. Parap, parap. ¡Gracias! Gracias por ver el video.